el mercado de los teléfonos para videojuegos cada vez está poniendo más competitivo y nubia no se queda atrás y lanza un smartphone gamer solamente falta que asus que he visto que va a lanzar un teléfono de este tipo y lance también al mercado y que sean cuatro teléfonos compitiendo unos con otros y voy a hacer algunas comparativas en base a características primero voy a lanzar el de black shark versus este teléfono así que no se lo pierdan después de este vídeo así que vamos a hablar acerca de las características de nubia red magia bueno gente a primera vista el teléfono me pareció bastante bonito ya que cuenta con leds en la parte trasera y su arquitectura es muy pero muy hermosa hablando acerca de su pantalla cuenta con una de 6 pulgadas full hd con formato 18 con 9 hablando acerca de los internos que es lo más importante en esta ocasión este cuenta con el snapdragon 835 que pensé que iba a traer el 845 pero vamos a ver cómo se maneja con este procesador este también viene con 8 gigabytes de memoria ram y con un almacenamiento de 128 gigabytes en cuanto su cámara principal es de 24 megapíxeles y en cuanto la cámara para selfies es de 9 megapíxeles este teléfono también viene con la última versión de android o sea la 8.0 además de venir con una batería de 3800 miliamperios en cuanto algunas características extras de este teléfono viene con un lector de huellas en la parte trasera además de que viene con el jack de 3.5 milímetros para los audífonos y tiene un peso de 185 gramos un punto que me ha llamado mucho la atención de este teléfono es que trae un sistema de refrigeración por ventiladores lo cual va a permitir que podamos tener una mejor experiencia de uso con los juegos y lo mejor de todo es que vamos a tener que pagar solo 400 dólares para poder adquirir este teléfono y bueno gente eso ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología y también recuerda comentar aquí debajo qué opinas tú acerca de este teléfono y cuál de los tres teléfonos que se han lanzado hasta ahora tú te comprarías y hasta la próxima entrega de tsk tech chau